Es una movida que ya viene hace rato, pero viene ahora en el tema de vacaciones, se promueve un poco más. Nosotros lo que hacemos es tratar de convocar a los chicos, tratar de que ellos se prendan y hacer un poco más allá del graffiti, es arte urbano. Por ahí se da un poco la temática de dibujos, stencil, murales, después si trabajamos con aerosoles, graffiti, colores, un poco en general en todo con los chicos, como para tratar de mover un poco el tema de la imaginación con los dibujos y que ellos vayan viendo cómo se mezcla o cómo se hacen por ahí los murales en gran tamaño. Bueno, nosotros estamos trabajando los miércoles acá en el Bicentenario, por la mañana que es de 10 a 11, ahora en vacaciones si son poquitos entonces pueden dormir un ratito más. Arranca de 10 y media a 11 y media, pero días normales son de 10 a 11 y por la tarde son de 15, 30, 17. Continúa todo el año sería. Armamos grupos y vamos trabajando durante todo el año para organizarnos, pintar murales y demás. Compactar murales de 0.6 Animán Imagínense Participación e E